Buenas ganadores, ¿cómo están? Bienvenidos a Datos Gato Negro Berlín, con las mejores proyecciones para seguir rompiendo las bancas del loto activo y la granjita. Suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de las mejores proyecciones. Ayer rompimos en YouTube con estos, también en Instagram y en TikTok. Recuerda darle like a este video. Recuerda que si tú también quieres romper con más precisión, escríbeme que vamos con todo. Como grupo del día, grupo de filtros para romper, comparte este video para que se multiplique la magia sin más comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias!